Bueno, muy buenos días y bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. No olviden por favor suscribirse. En este video lo que vamos a ver es cómo podemos ejecutar algo como lo que vamos a ver en la parte inferior derecha. Bueno, realmente donde yo quiera. Pero si yo voy a escribir hola, bienvenidos, inmediatamente se va a ver ahí. Miren, aquí se capturó ese hola, bienvenidos y perfecto. Ahí lo tengo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, la aplicación se llama Carnet. ¿De dónde la van a descargar? Pues vamos a venir nosotros y vamos a buscar esta página, Carnet52.org barra Carnet. Y le van a decir descargar. Cuando le digan descargar, él obviamente lo que va a hacer es descargarle la aplicación que miren que pesa 560 kilobytes. Entonces, no es una aplicación para nada pesada. Es muy, muy sencilla y muy útil y muy eficaz. Esta es la página oficial. Yo se las dejo en la descripción del programa. Luego que ustedes lo instalan, pues cuando yo lo tengo, simplemente vamos, lo abrimos, Carnet, y le van a dar a este. ¿Vale? Que es el ejecutable. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya tiene el programa. Recordemos que es una versión total, totalmente libre. Entonces, cuando yo voy, voy y abro Carnet, él me abre la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica de él. Entonces, miremos. Yo les mostré, miren, podemos ver esta parte de acá azul. ¿Qué pasa? Yo les acabé de mostrar que él se muestra en la parte inferior derecha. Pero si yo lo quiero ver en la parte superior, simplemente selecciono, le doy Save, y... Hola, ¿cómo están? Entonces, bueno, ahí escribí OAL, pero la idea es que ya lo tenemos en la parte superior. Si no, la verdad no me agrada ahí, vamos a decir, vamos a verlo en el centro. Entonces, le damos Save, y... Hola, ¿cómo están? Ya lo tenemos en el centro. Si ustedes quieren, pues ser un poquito más vistosos con lo que están escribiendo. Eso ya depende de gustos y demás. A mí, por lo personal, me gusta en esta parte inferior derecha. Yo soy fan de esa parte. Ustedes pueden mover cada una de estas opciones. Simplemente es la configuración básica de la ubicación. Luego de esto, tenemos acá otras opciones. Entonces, vamos a comenzar moviendo los colores. Entonces, si yo le pongo la tecla agua, entonces ya nos vamos a dar cuenta que la tecla ya no... o las letras como tal, ya no quedan, pues, obviamente, en color blanco. Y si yo le digo, venga, yo quiero un fondo blanco. Entonces, vamos a ver que ahora cuando yo escriba, me va a quedar blanco con la letra azul. Bueno, a mí la verdad, yo soy anticuado y me gusta básicamente blanco y negro. El fondo negro y la letra blanca. ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces, tenemos esta. Hay veces yo no quiero de verdad mostrar todo lo que estoy escribiendo. Entonces, miren, acá estoy escribiendo duro para que ustedes se den cuenta que no sale, pero si yo oprimo una tecla de acceso rápido, algo como control A, inmediatamente él se muestra. Entonces, yo quiero mostrar únicamente atajos de teclado. Es para poder mostrárselos al estudioso, al estudiante cuando está, pues, es útil esa parte como tal. Y la otra es que hay veces yo quiero ser muy enfático con los espacios para que ellos no se equivoquen. Entonces, simplemente selecciono esta opción y lo que voy a hacer es cambiarme los espacios como por una barra abajo. Entonces, vamos a escribir Javier Moreno y nos damos cuenta que en este caso no tenemos un espacio, sino tenemos un símbolo en la parte inferior. Eso yo se lo puedo quitar o poner como yo desee. Otra parte importante es el opacity. Entonces, yo se la voy a quitar. El opacity, ¿para qué me sirve? Entonces, voy a darle save. El opacity está normalmente en 100%, que quiere decir que se vea totalmente fuerte. Pero si yo le escribo Javier Moreno, en este caso, miremos que con respecto al anterior, antes se veía muchísimo más fuerte, más pronunciado. Entonces, el opacity es una transparencia. Entonces, yo decido qué tan transparente lo quiero depende de lo que a mí me interese mostrar. ¿Listo? A mí, por lo general, me gusta de esa manera. También podemos cambiar el ancho del texto, el tamaño de la letra. Entonces, yo puedo decirle acá, venga, tenemos más ancho, para que cuando yo escriba, pueda ir más, más ancho, hasta la mitad, si quiero, o si quiero un poquito menos. Esto realmente lo que me dice es qué tan ancho puede ser el, como tal, el recuadro donde se está escribiendo. Y esta es la letra. Si yo ya lo quiero ver más grande, pues, no hay ningún problema. Eso es a gusto del consumidor. A mí, en lo personal, no me gusta tan grande. Me parece que es mejor que sea pequeño y discreto. Ya cuando el estudiante sabe dónde puede encontrar, si no se dio cuenta, no escuchó, pues, puede ver ahí en la pantalla, en la parte inferior. Y la otra opción, que a mí me parece súper agradable, a mucha gente no le gusta, pero a mí me agrada mucho, es que se vea el ícono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo estoy en Karnak y escribo, o si estoy por acá en Packet Tracer, y escribo algo, en el programa que esté, él me muestra el ícono. Entonces, el estudiante va a poder ver en qué partes que yo estoy escribiendo. Miren, acá estoy en Chrome, y él me muestra el ícono de Chrome. Entonces, él va a saber en todo momento yo dónde me encuentro. Entonces, por eso es una herramienta como tan útil. A mi modo de ver, es muy, muy útil. Es genial esta herramienta. Recuerden que yo les voy a dejar el link en la descripción del video como tal. Dios los bendiga, bendiciones. Espero que sea un tutorial de mucha ayuda. No olviden suscribirse. Hasta luego.